¡Nadie les roba a los hermanos Chuu! ¿En serio? ¿Porque lo acabo de hacer? Estás muerto, Juan. De hecho, me siento muy vivo. ¡Detente! ¡Gracias! ¡Hey, amigos! Llegaron justo para almorzar. ¡Te dije que nadie nos podía robar! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, ¿les robaste a los Chuu otra vez? Sí. Y solo pude conseguir unos cuantos panes sucios y muchos golpes. Mira, Yao. Traje comida para ti. ¡Delicioso! ¡Gracias, Juan! También tienen hambre, ¿verdad? Juan, tú deberías comer. Ah, ellos lo necesitan más. Y ya estoy harto de comer sobras. Si hubiera una forma de entrar a la bodega de los Chuu, comeríamos como... Bueno, como los Chuu. Si el anciano Chuu te descubre entrando a su palacio, terminarás muerto. O peor, te podrían desterrar al bosque de los espíritus. Y no te destierren. No querrás tener nada que ver con los espíritus. Ellos entran en ti y alteran tu mente, convirtiéndote en esto. ¡Un monstruo! No hagas ninguna locura, Juan. Deberías aceptar que el mundo es como es. Algunos tienen poder y otros no. Y tú no. Aún no querrás decir. Vamos a estar en el bosque por una semana. Tú no durarías dos segundos. Yo puedo protegerme solo. Nos darán fuego, ¿verdad? Sí. Pero, ¿acaso sabes cómo usarlo? Bueno, no exactamente, pero yo... ¿Por qué no dejas que venga? Yo no veo más voluntarios aquí haciendo fila, ¿y tú? Está bien. Bienvenido a la cacería. El león tortuga. Gran guardián de nuestra ciudad. Nos adentraremos en el bosque de los espíritus para traer comida para nuestra gente. Por favor, otórganos el poder del fuego. El poder del fuego será suyo hasta su regreso. Tu primero, chico. Que el elemento del fuego te proteja contra los espíritus. Solo asegúrate de apuntar a los espíritus, no a nosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto. Manténganse cerca. Los espíritus podrían atacarlos y se alejan. Ah, chicos. No creo que pueda hacer esto. Deja de lloriquear. Ni siquiera hemos visto a un espíritu. Creo que quiero irme a casa. Yo sabía que no eras más que un cobarde llorón. ¡Ve a devolverle tu fuego al león tortuga! ¡Y no vuelvas a mirarme a la cara otra vez! ¡Wan! ¡Regresaste! ¡Qué delicia nos trajiste esta vez, Juan! ¿Qué hiciste, Juan? No puedes robarle el fuego al león tortuga. ¿En serio? ¿Por qué lo acabo de hacer? Oye, cuidado donde pisa su mano. ¿Quién dijo eso? Aquí abajo. ¿Cómo te sentirías si caminara sobre ti? Una pequeña rana. ¿Quién es el pequeño ahora? ¡Ah! 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 Tranquilo. Voy a bajarte de ahí. Al fin, amigos. Atrapamos algo. Bájenlo. Retrocedan. Juan, ¿qué estás haciendo aquí? Salvaré a este animal. Resulta que ese animal es nuestra cena. Ahora, sal de nuestro camino. No. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Sáñenmela! Parece que se te acabaron los trucos, Juan. ¡Yo odio a los humanos! ¡No! 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 ¡Aaah! No sé por qué gritan tanto. Ahora se ve más apuesto. Me siento excelente. ¿Qué hay en el agua? Tiene propiedades curativas especiales. Gracias. Oye, ¿qué le hiciste a ese cazador? Los espíritus pueden apoderarse del cuerpo humano por un tiempo. Si me hubiera quedado ahí por más tiempo, lo hubiera matado. Lo que sí consideré. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Pero, ¿por qué lo hiciste? Te vi salvando al gato venado de esos cazadores. Nunca había visto un acto tan desinteresado de un humano. Te dije que no era como los demás. Supongo que te subestimé, humano. ¿Irás a buscar otra ciudad, León Tortuga? Eso quería. Pero ya tuve suficiente de los humanos por ahora. Decidí quedarme aquí y aprender de los espíritus. ¡Es una excelente idea! ¡Será divertido! Y la forma en que manejaba el fuego nunca la había visto. Lo usaba como una extensión de su cuerpo. Los espíritus todopoderosos están peleando. ¡Van a destruir todo el valle! ¡Alto! ¡Van a destruirlo todo! Esto no te concierne, humano. Me concierne cuando peligra la vida de animales y espíritus. Si eres amigo de los espíritus, usa tu poder para liberarme. No involucres al humano. Esto es entre nosotros. Por favor, sálvame. Ha estado atormentándome por diez mil años. ¿Diez mil años? ¡Déjalo ir! Gracias, humano. Has realizado un gran servicio a los espíritus. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí. Ayudé a un espíritu atormentado por ti. Cometiste un grave error. Lo mantenía bajo control. ¿Y qué te da el derecho? Ni siquiera sabes quién soy, ¿verdad? ¿Debería? Sí. Mi nombre es Raba. El espíritu al que tú liberaste era Batu. Él es la fuerza de la oscuridad y el caos. Yo soy la fuerza de la luz y la paz. Desde el principio del tiempo, hemos luchado por el destino de este mundo. Y durante los últimos diez mil años, mantuve la oscuridad bajo control y al mundo en equilibrio. Hasta que tú apareciste. Entonces, al liberar a Batu, ¿solo traje caos al mundo? Así es. Los humanos y los espíritus se dirigen hacia la aniquilación. Y todo es tu culpa.